Buenos días, gracias por su presencia en el municipio de Teguise, en el pueblo de Soho. Agradecer a la alcaldesa, al consejero del Cabildo, a la directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio. Bueno, hoy nos encontramos aquí para terminar una obra, una obra que desde la Agencia Canaria ha sido un reto importante en la isla de Lanzarote y que consiste en el cierre de un vertedero, un vertedero ilegal, en un espacio protegido y que, bueno, como objetivo del gobierno y como objetivo de las administraciones, pues tenemos el proceder a su sellado. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues estamos tratando, se ha identificado por parte de la agencia y por parte del gobierno dónde están todos esos puntos de vertido, los hemos identificado en todas y cada una de las islas. Tenemos que ser conscientes de que Europa tiene un procedimiento abierto con Canaria, sancionador por los 47 puntos de vertido en todas las islas y un objetivo de legislatura, de final de legislatura, para este gobierno es culminar el sellado de todos y cada uno de estos vertederos. Este en concreto se ha hecho una obra, lo explicará la directora de la agencia, una obra que creemos que es importante, no en cuanto a la cuantía económica, pero sí en cuanto al resultado, porque lo que hemos podido ver es que se ha mimetizado completamente en el paisaje el vertido y cómo se encontraba la situación de escombrera y de vertedero que teníamos en este lugar. Hemos hecho una buena labor, creo que tenemos que seguir en ello, Europa nos está vigilando, queremos sellar esos vertederos, procederemos también aquí en Lanzarote, hay dos grandes sitios, lugares donde tenemos que seguir actuando a lo largo de los próximos meses, en los próximos años y un poco la idea es terminar, culminar con este proceso y que no tengamos ese riesgo de ser sancionados como hasta ahora venimos siendo amenazados por parte de la Unión Europea. Ese es el cometido, esa es la idea y ya con cuestiones más técnicas, pues aquí tenemos a la alcaldesa, tenemos al consejero y a la directora general que podrán explicar un poco mejor en qué ha consistido la sobra. Nada, muy buenos días a todos, agradecer que estén hoy aquí viendo esta realidad, agradecer al consejero, a la directora general, a la alcaldesa, a todos ustedes porque como bien se ha manifestado ya anteriormente, hoy como consejero de residuos, no tengo sino palabras de regularme en este hecho hoy, como bien se ha dicho, tenemos en la isla de Lanzarote una serie de vertederos inertes que tenemos que actuar, que tenemos que dar soluciones porque ya es Europa, pero también sobre todo es la población que nos exige que esos vertederos que hay, tenemos que dar respuesta y yo creo que ejemplo de ello es lo que vamos a visitar ahora, se ha mimetizado prácticamente el entorno, prácticamente parece que aquí no ha habido nada, sino todo lo contrario que es el mismo tema del paisaje. Pues el cabildo de Lanzarote no me queda sino palabras de agradecimiento y seguir con ese compromiso porque es nuestra obligación y nuestra responsabilidad de solucionar los problemas que nos encontramos o esos expedientes que hay abiertos y que tenemos que dar respuesta a ellos. Muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros desde Teguice agradecer enormemente el esfuerzo que ha hecho el gobierno de Canarias, la Agencia Canaria de Protección del Medio, por el trabajo que ha hecho en nuestro municipio, por el trabajo que ha hecho en el pueblo de Sos, la imagen que hemos recuperado de este lugar tan emblemático, tan característico de la isla de Lanzarote y de nuestro municipio, del municipio de Teguice. Por lo tanto, agradecer enormemente el esfuerzo que se ha hecho, la labor que se ha hecho. Además, como decía el consejero, yo creo que la empresa, una empresa de aquí, de nuestra isla, ha conseguido mantener una imagen, ha conseguido mantener esa idiosincrasia de la zona, de este paisaje protegido, de este paisaje natural. Así que también agradecer el gran esfuerzo que han hecho para conseguir el gran resultado que podemos ver ahora mismo, que podemos disfrutar. Y nada, muchísimas gracias a todos y esperemos que sigamos caminando de la mano entre las administraciones para conseguir que nuestro entorno, nuestro medio rural, nuestro medio natural de Canarias, y en este caso de Lanzarote y de Teguice, se mantenga en las mejores condiciones. Bueno, pues yo también quisiera agradecerle a los medios y a todos los compañeros aquí presentes el resultado que se ha conseguido en esta obra. Efectivamente, como han dicho todos, ha sido una obra que se ha ejecutado en el plazo de tres meses, terminó la semana pasada. Su importe ha sido 150.000 euros. Pero lo más importante, y quizás es lo que hay que destacar, es que si bien el importe puede no parecer muy llamativo, el resultado del trabajo realizado nos ha parecido a los miembros de la agencia brillante, porque se ha conseguido que parezca que aquí no había lo que había, y es que había residuos de todo tipo, de electrodomésticos, de restos de obra, materiales, etc. Entonces se ha hecho una labor casi de cirugía, separando, rastrillando, colocando, y una vez que se ha terminado espolvoreándolo con la piedra típica y la arena típica de la zona para que quede al final culminado y que lo que se consiga es que nos olvidemos de lo que había y contemplemos nuevamente el hermoso paisaje que tenemos aquí en este lugar. Además con una protección máxima, que es la que merece, porque realmente yo que no lo conocía me resulta precioso, y cosas como esta y como el resto de nuestras islas son las que la agencia cada día en su labor intenta proteger, intenta recuperar, intenta conservar, y lo que queremos es que ese mensaje cale y que todos los ciudadanos de Gran Canaria, los que nos visitan, los que son de aquí, los que viven aquí, lo sientan como nosotros, que tenemos un paisaje y unas tierras maravillosas y que debemos cuidarlas entre todos.